En Nicaragua el coronavirus ha venido a trastocar todas las áreas como las sociales, políticas, económicas, de salud y educación, dijo el sociólogo Miguel España. Desde el punto de vista macroestructural vemos como la economía ha sido profundamente afectada y esto tiene graves consecuencias en la economía de a pie, en la economía diaria. Y las nicaragüenses que tienen que vivir en la incertidumbre día a día de qué van a comer, cómo conseguir el dinero día a día para el tema de la subsistencia diaria. Y esto se agrava producto del tema de que las remesas se van a desplomar, producto de que en otros países las personas ahí están en cuarentena obligatoria o autocuarentena. En países donde digamos que son como Estados Unidos de donde recibimos la mayor cantidad de remesas para los nicaragüenses que se ha visto más afectado y por lo tanto eso va a tener una afectación fuerte en la economía de los y las nicaragüenses. Por otro lado está el tema del tema psicosocial, el tema de cómo la pandemia está afectando desde el punto de vista del temor. Ahora las personas no pueden estornudar o tener un pequeño dolor porque ya lo primero que dicen es que tienen coronavirus, que se van a morir y que ya empiezan a hacer sus testamentos. Es una cosa bien tremenda porque no se está dando un abordaje integral ni un abordaje de políticas económicas reales, paliativas para que los y las nicaragüenses puedan pasar este trago amargo de esta pandemia. Pero tampoco se está dando un abordaje psicosocial al tema de la pandemia donde los y las nicaragüenses podamos tener digamos espacios, momentos, aún a través de la televisión donde podamos digamos tener especialistas que nos orienten a hacer actividades interactivas desde los hogares. Para que hayan medidas de distensionamiento social porque realmente está creando una fuerte incertidumbre entre las nicaragüenses. Miguel España describe de qué manera los procesos educativos y pedagógicos se han visto afectados. Y obviamente las medidas primarias que se dieron de la educación virtual no pudieron solucionar el tema de la educación desde el hogar porque nuestras familias no están educadas para un modelo de integración en los procesos formativos educativos de los estudiantes donde se traslade el colegio al hogar. Porque no hay esa cultura de seguimiento desde los hogares, seguimiento con capacidades y con mediaciones correctas desde el hogar. Entonces afecta no solo que los estudiantes están dejando de ir a la universidad y a los colegios, sino que también afecta el tema del proceso de formación, del proceso educativo. Porque realmente no se ha podido paliar ese asunto a través de la educación virtual ni a través de las guías de estudio por WhatsApp y nuestros hogares también no están preparados para asumir esos procesos educativos pedagógicos en nuestra sociedad. Para Noticias 12 Castalia Zapata.